Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Santoyo y sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Gente, en esta ocasión les vengo a traer una nueva página que tiene pocos días en línea en la cual vamos a poder ganar Litecoin viendo anuncios PTC. Tiene un buen sistema de referidos y lo mejor de todo es que el mínimo de retiro en dicha plataforma es muy poco, por ende vamos a llegar muy rápido, por así decirlo, al mínimo de retiro y si tenemos referidos obviamente vamos a llegar muchísimo más rápido. Así que gente, si quieren saber cuál es esta página para poder ganar Litecoin viendo anuncios PTC, quédense, que comenzamos con el video. Bueno gente, la página se llama LTC Clip, es una página en la cual vamos a poder ganar Litecoin, vamos a poder ganar hasta 120 litrochis por un clic y por cada referencia según nos indica acá que vamos a ganar el 40% de lo que haga nuestro referido. La página es realmente muy sencillo, por ver anuncios aproximadamente de 15 segundos vamos a ganar aproximadamente 120 litrochis de Litecoin. Vamos a bajar, vamos a ver que la página tiene más de 4400 usuarios, tiene más de 39 mil anuncios PTC vistos, se han ganado 0.05 Litecoin aproximadamente y se han hecho un total de tres retiros. Aquí vamos a ver que tenemos la parte de anunciantes y de ganadores, me irá tantos anuncios como quiera, gana hasta 120 litrochis por clic, gana hasta un 40% de comisión de afiliado y duplique sus ganancias y referencias con una membresía premio. Si no me equivoco, en dicha plataforma también funciona como lo que llegó a ser Newboots, en el cual podíamos alquilar referidos y tener referidos directos. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Para registrarnos es muy sencillo, vamos a darle al botón de registrarse y una vez estemos aquí, vamos a introducir acá lo que es un número de usuario, un correo electrónico, la contraseña, confirmamos la contraseña, realizamos el catch up y le haremos a registrar. Una vez que le hayamos dado a registrar, nos va a aparecer un pequeño anuncio que nos dice que tenemos que ir al correo electrónico para verificar la cuenta. Nos dirigimos al correo electrónico, verificamos la cuenta y nos saldrá ya que la cuenta ha sido activada, que está completada y que ya podríamos tener acceso a ella. Recuerden que tenemos que verificar el correo electrónico. Esto es un paso muy importante en la creación de la cuenta. Una vez que no hayamos registrado, una vez que hayamos activado la cuenta, vamos a darle a login y aquí vamos a introducir lo que es el correo electrónico y la contraseña que pusimos al registrarnos. Vamos a realizar el catch up y le daremos a login. Y bueno, esta es la interfaz de la página, es realmente muy sencilla. Vamos a ver si podemos traducir esto al español. Ok, aquí en equilibrio nos saldrá los Litecoin que tenemos hasta el momento en la plataforma. Nos saldrá cuántos anuncios hay disponibles en la plataforma y aquí en saldo de compra es para más bien anunciar en dicha plataforma. Esto es ya si quieren invertir en la página para poner algún anuncio de ustedes de su interés. Ok, primero vamos a aclarar una cosa que no tenemos. Bueno, no tenemos, no hay muchos anuncios en la página. Hay unos pocos, tres anuncios. A veces pueden ser que hayan 13, 10, a veces pueden ser que hayan 15, 20. La página es nueva. Normalmente las páginas nuevas tienen pocos anuncios porque no hay nuevos, no hay muchos anunciantes. Al pasar los días a la página hacerse un poco más conocida, esta cantidad de anuncios tiende a aumentar y obviamente las ganancias en dicha plataforma aumentan mucho más. Ahora, ¿cómo hacemos para empezar a ganar Litecoin en la plataforma? Vamos a darle donde dice anuncios de surf y aquí nos saldrán todos los anuncios que podemos ver en la plataforma. Ojo, vamos a aclarar una cosa que he cometido un error. Si tienen lo que es el adblocker activado, no les va a salir ninguno de estos anuncios. Tenemos que desactivar lo que es el adblocker para poder entrar en la plataforma. Ahora, aquí nos sale que nos van a pagar 120 litoshis de Litecoin por ver un anuncio de 15 segundos. Como mencionamos, podemos ver 13 anuncios en la plataforma hasta el momento. ¿Cómo hacemos para ver dichos anuncios? Muy sencillo. Vamos a darle donde dice View Add y se nos va a abrir lo que es una nueva pestaña, una nueva página. Vamos a esperar unos segundos y ya empezará lo que es el contador de los 15 segundos. Vamos a esperar que llegue a cero. Y una vez que llegue a cero, vamos a tener que realizar un catch up. Vamos a esperar a que se realice dicho catch up. Y le daremos a Submit. Y listo, ya nos habrán acreditado los 120 litoshis de Litecoin en nuestra cuenta. Vamos a quitar el anuncio. Y bueno, vamos a irnos acá a LTC Clip. Perdón, vamos a irnos a User Dashboard. Y aquí vamos a observar que ya tenemos los 120 litoshis de Litecoin. Y como ya vemos, nos quedan dos anuncios para poder seguir viendo en la plataforma. Tenemos la opción de los referidos. Vamos a darle a Referral Dashboard. Esto es un poco más complicado porque por lo menos en la página al principio nos dice que vamos a ganar un 40% y aquí nos sale que vamos a ganar un 20% en cada vista de referidos. Tenemos las referencias directas y las referencias alquiladas que ya mencioné anteriormente. Aquí tenemos para poder ver las referencias directas y las referencias alquiladas. Si vamos a Referencias y vamos a Mercado de Referencias, aquí nos sale la opción para tanto comprar como vender referidos. Esto es algo que hay que tener un poco claro en dicha plataforma. Tenemos que comprar referidos. Si decidimos comprar referidos, referidos que tengan, por lo menos aquí nos sale Último Acceso, por lo menos este que dice 4 horas, 11 horas, 4 horas, pero referidos que vean que tienen 2 días, 3 días, no son referidos, lo cual le vale la pena comprar porque no son activos y vamos a perder lo que es ese dinero. Y realmente los referidos directos yo no los recomiendo comprar, no los veo muy, por así decirlo, beneficiosos. Lo veo mucho mejor tener referidos directos que comprar referidos en la plataforma. Y bueno, aquí tenemos una opción de comprar referidos por un tiempo específico. Aquí vemos, por lo menos hay una referencia. Si subimos, podemos comprar hasta 6 referidos, incluso más. 6 referidos por una duración de un día, equivale a esta cantidad de Litochis. Le daríamos alquilar y estaríamos alquilando estos referidos, pero como mencioné, los referidos directos, en mi opinión, no los veo muy rentables. A menos que sean unos referidos que realmente estén muy activos y normalmente lo que está más activo son los directos. Bueno, si nos dirigimos a fondos, le damos a retirar. Recuerden que depositar es para poder poner anuncios en la plataforma. Nos sale que el mínimo de retiro es a Fawcett Pay y el mínimo es de 0.0001 Litecoin, o sea, es extremadamente bajo. Gente, este fue todo el video. Si te gustó el video, puedes darle like, comentar si tienes alguna duda de esta página que con gusto te la estaré respondiendo en los comentarios. Suscríbete si no le estás, que mayores muchísimo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.